Así es, bueno muchachas, estamos aquí con un nuevo video aquí en San Miguelito, ahí está Santiago, vean Él no tiene silla de ruedas doña Irma? No. ¿No tiene? No, no tiene. Y aquí nadie más los viene a visitar, alguien que los venga a ayudar aquí de San Miguel o parte de alguna organización, nada? Nada, no. ¿Lo tienen abandonado entonces? Sí. Los únicos que los hemos estado apoyando somos nosotros, es el canal de la paz. ¿Es el único? Sí. ¿Más ayudas que usted reciba? Sí, estaba pensando, pero ya nos quitaron la ayuda. ¿Quién? Le estábamos pensando, le estaba yo pensando. ¡Ah! Pero así supongamos de alguien más, ¿no? ¿Nadie? Nadie. Bueno, como les decía muchachas, buenas tardes a todos, estamos aquí en la casa de tuña Luisa Muchachas. Como les decía, ahí está Santi, se está ahí arrastrando porque como todos saben, él es especial, no puede caminar, a ver cómo tiene el piecito. Y pues yo le pregunto si no tienen ayuda de alguien más de aquí como San Miguel, pues yo veo que pues hay otros canales, otras páginas que también nos pueden ayudar. Pero ella dice que no. Pero igual le damos gracias a Dios por cada una de las personas que siempre han colaborado con ellos. Aquí con doña Luisa, se me equivoco con usted doña Luisa. Doña Irma, le digo yo. ¿Santi? ¿Cómo estás Santi? ¿Estás bien? Ya comiste mango, ¿verdad? ¿Ya probaste mango en batido? Ya. Así es, muchas gracias a ustedes por el apoyo, gracias a ustedes por estar colaborando con las familias aquí con doña Luisa. Hemos estado en muchas ocasiones y pues hoy nuevamente estoy acá, doña Luisa, pues estoy acá, miren que como siempre las personas han estado colaborando con ustedes. Y pues esta vez quiero agradecer bastante a una familia allá en Phoenix, Arizona, inscriptores de nuestro canal de La Paz, que pues nos mandaron una donación para nueve familias. Y pues ya hoy inicio este video, vamos a ir a sector, a más adentro y terminamos el video en Colonia Campoyo. Bueno, esto como decían los profesores, es un regalo de Dios, esta donación que viene y pues hoy los hijos de doña Luisa no están porque dicen que se fueron a pasear. Se fueron a mirar. Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Ajá, así es, entonces doña Luisa le voy a hacer entrega de 355 que tales que le mandaron a regalar a usted, gracias a Dios. Que las personas siguen colaborando con usted, 1, 2, 3, 340, 50, 60, 75, 375, yo le voy a hacer entrega a doña Luisa, es para que usted se apoye con su cocina, en la virtud de si usted está enferma o con el nene. Más las ayudas vienen por el niño. Así dice, ¿por qué quiere vender mi polo si esa ayuda el niño me está dando? Así dice. ¿Qué quiere vender? No lo vas a vender porque yo lo voy a comer. Dice, sí, las ayudan mucho han venido por el niño Santi, porque él es especial, no puede caminar. Y pues mucha de verdad que ahí sí que pues quiero hacer conciencia, para los que pueden. Alguien tiene la posibilidad de donarle una silla de rueda o algo, pues bienvenido mucho porque el niño no puede caminar, solo se arrastra. Y así pasó con el otro niño de San Isidro, lo mismo, no puede caminar, se arrastraba y se le hizo una llaga aquí en el pie. Yo creo que usted sabe de esa situación. Pues siempre vamos para allá nosotros. Ahí está, ahí está, ahí está él, vean, cómo se arrastra él, niñito Santi, él ya no quiere estar en la silla. Así es, eh, pues, sí, ahí está, vean, Santi, pues lamentable, verdad, lo que, pues él es un niñito todavía que tiene, ¿cuántos años tiene ella Luisa? Cuatro, cinco años, y pues, este, bueno Muchachos, entonces de aquí nos despedimos, vamos para, ajá. Usted se está apoyando, gracias. Sí, eh, gracias a Dios mucho porque yo siempre digo esto, es bueno que, dice un dicho, es bueno que lo aplaudan a uno, está bien, yo recibo los aplausos, pero se lo paso a Dios sin tocarlo yo. Todo es gracias a Dios mucho, no, no es porque nosotros querramos, sino porque Dios pone en el corazón de usted, los suscriptores, ayudar a estas familias, muchas gracias. Y después muchachos, solo somos un instrumento aquí útil, es donde, pues, nos encargamos de distribuir las ayudas, todas gracias a ustedes, y primeramente agradecer a Dios por un nuevo día, porque tenemos un hogar, una familia, y pues ya ven las situaciones de las personas que están viviendo por acá, muy difícil, y pues gracias a usted. Doña Luisa, cuídese bastante. Gracias. Buenas tardes, cuídese bastante, nos saludamos la próxima muchachos. Muy bien, ya llegamos aquí en la casa de Doña Irma y el tío Lencho, y vamos a conocer el nuevo caso, porque Doña Irma está enferma, pero agradecemos al suscriptor de Arizona que le mandó una ayuda. Doña Irma, se va a sentar, se va a sentar, se va a sentar, si anda aquí, no sé ya, mire, aquí lo va a poner hacia allá, y aquí mire, ¿qué le pasó a Doña Irma? A ver, tanto remedio que estoy tomando, ya no compro nada para comer sus remedios. ¿Ya fue el doctor ya? Ya me llevó la muchacha. ¿Quién la llevó? Esta que es segurita y mis hermanos me van a llevar, dice, me van a llevar el... ¿Ah, sí? Mucho pistón, tenía dos mil que había juntado, pero no alcanzó. ¿No alcanzó? No alcanzó. Y ahora que se me echó el estómago, y ahorita no he desayunado, ni almorzado, no más si te aportó, no aguanto. Miren mis piecitos, miren, miren, miren. Casi se hincharon, ¿y qué? Ay, yo solo no hay nada, porque no me levanto. ¿Está más? ¿Hinchado? Ay, estaban soplados todos, tú sabes, aquí, eso. Ahorita ya no me levanto, ¿eh? Ajá. No, no quieren eso, yo me levanto. Ay, está tío Lencho con los... Y como no puedo caer. Sus ojos especiales, ¿verdad? Uno está amarrado. Ya por mucho tiempo, pues, él está así. Bueno, desde nacimiento ellos nacieron especiales los dos. Y hoy, pues, doña Irma está enferma. Lamentable, ¿verdad? Por lo que se está pasando, doña Irma. Y... Pero gracias a Dios que las personas han estado colaborando con ellos. Agradecemos a cada uno. A cada uno de los que colaboran. Gracias a Dios que, pues, deciden colaborar con ella. Y pues hoy también estamos aquí con el mismo propósito, doña Irma. Le traigo una ayuda. Ay, gracias. Le traigo una ayuda, como siempre. Es verdad que siempre lo hemos estado apoyando en lo que se pueda. Para usted, para los jóvenes. Y... Bueno, mire, doña Irma, que le traigo 375. Ok, 340, 50, 60, 75, mire. Y de a poquito usted se va ayudando para sus medicinas. Ya ve que, pues... Gracias. Cuando... Cuando usted pueda. Sí, cuando se puede. Siempre hemos estado aquí. Y también gracias a los suscriptores. Gracias. Sí, que Dios los bendiga. Porque... ¿Qué puedo yo hacer ahorita con el... Que Dios los bendiga. Mira, estos niños. Ellos piden, me van a jalar de pelo. Ya ve que la señora... Muchacha... No se esfuerce, doña Irma, porque tanto hablar se canta luego. Estoy sacando sangre. Sí, no se esfuerce. No se esfuerce. No se esfuerce por hablar. Ya ve que está enferma y... Pues es complicado. Del cielo me cayó todo mis sentaditos. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a las personas que... Alguien no se esfuerce. Ah, sí, dijo igual. Sí, pues... Sí, ahí están los muchachos. Vean, está don Lencho también. Ahí están los muchachos que ellos nacieron así especiales. Y, pues, los amarran para que no se vayan. Porque sí, ellos agarran camino. Se van, se pierden. Sí. Y, pues, gracias, gracias a ustedes por el apoyo. Doña Irma, ya nos pedimos. Porque ya ve que, mire, ya viene el agua. Y yo voy para otros lugares también. Pero gracias que vino. Me da alegra el corazón. Y, pues, entonces, Dios los bendiga. Gracias. Ajá, cuídense bastante. Amén. Yo no bendiga a los que mandábamos sentaditos. Entonces, gracias por la ayuda que nos envió a los hermanos. Ah, sí. Mis hermanas se llaman. Estaban conmigo. Ajá. Sí, muchas gracias. Cuídense bastante. Nos vemos. Adiós. Ay, no veo. Me caí y no me despido. Se cayó. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, papá. Sin más truja se quemó. Con cuidado por ahí. Sí, 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 sí. Sí. Iba a sentarme. Qué miedo. Ay, hijo de... Sí. Piense, mi arroja lo más que la de hoy. Sí, caí. Pero es el árbol de la que me... Ay, me caí. Ay, hijo de... Se me olvida su nombre. Margarita. No, no. 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 Y ahora ya, por este golpe, ya no me dolía el riñón. Me dolía, pero un poquitillo cuando me agarraba el dolor del cáncer. Pero ahora hasta para respirar... Le cuesta. Ay, Dios. Ay, así me cuesta y me agarra el dolor. Ahí estoy, ¿no? En principio, ¿cómo estaba yo? Ay, papá, hijo de... Yo ya no. Yo dije, a ti nada más me voy a quedar. Pero Dios, gracias, ¿no? Y yo le agradezco a usted. Chuy, los pollitos. Están bien bonitos los pollos, miren. Partidita de pollitos. Sí, doña Margarita, miren. Por ese motivo estoy aquí porque ya ve que... Pues gracias a Dios que las personas han estado colaborando con usted. Y siguen colaborando. Bueno, primeramente, primeramente, mi Dios. Gracias al suscriptor de Arizona que nos mandó una donación para nueve personas. Bendito sea mi padre. Ajá, ya fuimos, ya entregamos allá en La Paz con Vilma. Allá en San Miguel con doña Luisa. Allá en sector con doña Irma. Aquí con doña... Se me olvida su nombre. Margarita. Doña Margarita. Es ahora mejor, dígame, Edilma. Ah, Edilma. Y también vamos a ir allá con doña... Con domingo. Ah. Pero gracias a ustedes... ¿Qué domingo está malo? Sí. El de Bolívar. ¿Sí? Ajá, está enfermo. Ay, qué. Este, le vamos a... Que sí, pues gracias a Dios que nuestros suscriptores siguen colaborando. Y pues aquí tengo trescientos setenta y cinco. Que hay trescientos... Veinte... Treinta... Cuarenta... Cincuenta... Sesenta... Sesenta y cinco. Miren, doña Margarita. Le hago entrega este dinero en sus manos de usted. Un regalo que viene parte de Dios. Gracias a los suscriptores. Bendito sea el Señor. Y yo le agradezco bastante a Dios. Y tanto a su inteligencia de usted. Y que Dios le ha puesto esta... Ese trabajo. Esta inteligencia. Y Dios lo va a bendecir en una manera tan linda y poderosa. Porque usted está haciendo por los necesitados. Muchas gracias. Sí, aquí está malito. Sí, pues entonces nos despedimos de aquí. Vamos allá con doña... Entonces, muchísimas gracias. Yo le agradezco bastante por los trescientos setenta y cinco que me trajo. Y ojalá que ahora miraran por medio del canal. Las entregas que usted hace. Porque ya lo ven. Me imagino. No sabría decir. No sabía. Pero me imagino porque porque va a ver las demás personas. Entonces, uno me viene en el canal y me dice. Lo vimos en el canal de La Paz. Sí. Ajá. ¿Así? Sí, así me he. Ah, hola. Ahí la vimos, dice. Que eso está bien. Pero... Bueno, entonces nos despedimos de este lugar. Cuídense bastante. Vamos ahorita para Colombia Campoyo. Mucha cuídense. Señor Margarita. Vaya, muchísimas gracias. Yo le agradezco bastante. Y me saluda todo, todo. Ahí lo van a ver bien. Sí. Por medio del canal La Paz. Por medio del canal. Así es. Así es. Muchas gracias. Cuídense. Saludos. Adiós. Muy buenas tardes. Ya estoy aquí en la casa de Domingo y Doña Candelaria. Un recorrido bastante largo que pues estoy haciendo en esta tarde. Vengo de San Miguel, del sector, más adentro y termino aquí en Colonia Campoyo. Como ustedes ya pudieron ver, toda la familia donde ya recorrimos, pues es gracias al apoyo de ustedes. Gracias a las personas, nuestros suscriptores. Muchas gracias. Pues aquí vamos a cerrar nuestro video entregándole dos ayudas aquí a Domingo y a Doña Candelaria. Estas ayudas pues como ya lo mencioné, viene de Phoenix, Arizona y otro de Santa Fe, Nuevo México. Y pues esto es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un regalo bonito, un regalo que pues viene de parte de Dios. Los suscriptores me dijeron eso, díganme que viene de parte de Dios el regalo. Y así pues les estaba diciendo que pues es un regalo. Que pues Dios toca los corazones de los suscriptores y así les manda las ayudas aquí a las familias que lo necesitan. Así como ellos, pues como todos sabrán, ya Domingo pues como ellos me dicen, ya necesito ser operado. Porque la sonda donde él lo tiene ya tiene infección y ya mucho tiempo que lo tiene, pues Doña Candelaria. Domingo, buenas tardes y explíquenos así rapidito para poder saberle. Sí, porque el médico dijo con el que usted nos trajo, nos fuimos con el médico. Entonces el médico dijo que tenía mucha infección en la vejiga y en los riñones. Sí, entonces él dijo que ya era mucho de lo que él tenía la sonda, entonces ya va a ser operado. Pero me dijo que era por 14 mil. 14 mil. Entonces, mucho pues, pero él dijo que si no lo vamos a hacer eso, dijo entonces no está bueno porque está llamando mucha enfermedad. Sí, entonces por eso yo le mandé a decir a él, no sé si ya le... Sí, me llegó unos mensajes hace días, ahí por mes señas diciéndome que yo viniera aquí con ellos. Sí. Y cabal, pues yo tengo un par de ayudas para ellos que yo voy a hacer entrega ahorita. Y pues como Doña Candelaria ya nos explicó, pues el médico ya le dijo que ya necesita ser operado. Porque eso pues ya va a infección, otra enfermedad por después de cierto tiempo de tenerlo. Pero pues ya, quiera que no, pues el poder ya necesita ser operado. Y viene a mí que ahorita está sangrando mucho porque... Sí, ahí está, está sangrando. Porque ya tal vez tiene mucho... O ayer se cambió y como dice él que le arde mucho. Claro. Sí, mucho complicado. Ajá. Es complicado y no tiene... Me arde mucho. Me arde mucho. Me arde mucho. Sí, pues bueno. Sí, así está. Esperemos contar con la ayuda y la colaboración de usted para domingo. Que Dios toca los corazones cuando ellos pueden, va, lo que Dios, ellos ponen en sus mentes que lo que pueden ellos ayudar. Sí, así es. Así es. Pues yo voy a hacer entrega de las dos ayudas que tengo. 350 viene de Santa Fe, Nuevo México y 375 pues mandaron suscriptores de Finis, Arizona. Es un regalo de Dios. Entonces, son 725 en total que los he entregado, que hay un vierte de 200, 300, 4, 5, 6, 725, que también es doña Cardenaria domingo. Yo les hago entrega de Dios. Muchas gracias. Que Dios los va a bendecir más. De nosotros no va a recibir, pero de Dios va a recibir. Y que Dios les dé sus trabajos. Y que Dios los tenga buenos en sus trabajos. Que los libre de todo mal. Que Dios esté con ustedes, bendiciones para ustedes. Gracias. Dios que los cuida de su trabajo y Dios que sobreabunda su trabajo. Bendito a Dios que proteja a ellos. Gracias. Y Dios que los pida bastante a ellos. Yo no sé en dónde, en qué lugar están, de dónde vienen, pero ellos me conocerán o no me conozco. Pero sí, Dios sí nos conocemos con Dios, Él y yo. Dios nos tiene que nos conozco, somos hijos de Dios, todo. Gracias a Dios, porque si Dios nos ha bendecido el corazón de cada uno, nos va a bendecir más, Dios a ustedes. Y que Dios le bendiga a Corjito también, porque Él está aquí andando entre nosotros. Está promoviendo. Sí. Que Dios lo bendiga y que lo cuide a Él también en su camino donde va. Muchas gracias, doña Cardenaria domingo. Nos pedimos de aquí muchas cuídense bastante. Esto fue el video de este día. Gracias, le agradezco bastante. Gracias, gracias. Bendiciones, bendiciones para ustedes. Así que cuídense, saludos. Sí, gracias. Un saludo para todos, ya.